¿Qué pasa? Que no sabes quién se acobardó. ¿Qué? ¿Quién crees? Que quenchas que estamos. Es que, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿quién será quién? No sé, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el Ken boliviano? ¿Qué? El Ken boliviano. ¿El Ken que arde? El Ken que ardiles. Ah. A ver, es que vamos a explicar para la gente que no está entendiendo. Lo que pasa es que mucha gente estaba pidiendo que Daniel Ardiles sea el Ken boliviano. La gente lo propusieron y qué mal por él que realmente no se anime. La gente ha votado, miles de personas han votado por él. Daniel Ken de la Paz. Y no le importó nada. Es verdad, a ver, el Ken cochabambino come harto. Sí. El Ken de Santa Cruz se opera harto. Y el Ken de la Paz, Kencha. Kencha. Exacto. El Ken de la Paz, Ken te crees para no venir al canal. Ken eres tú. Un cachito, un cachito, un cachito, un cachito. Producción, atentos, estamos recibiendo una unidad móvil. Perdón, mira, ¿qué pasó? Urgente, urgente. Ya en la unidad móvil a nuestro querido Fernanito Cortés. Fernando, 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 a ver, ¿está llegando o no nuestro querido Ken Boliviano? El Ken de acá, de aquí en vivo. ¿Cómo están? Así es bueno. Hace algunos minutos más me han pasado el dato de que Ken ya está muy cerca. Está a algunas cuadras nada más de lo que es el canal. Me dicen que más o menos está por la calle Potosí. Nosotros estamos con la expectativa porque él hoy va a estar en aquí en vivo. Faltan algunos minutos. Se viene con un descapotable, nos comentaron. Y precisamente ya lo estamos viendo allá de fondo. Se viene un descapotable blanco. Ken, el original, está junto con todo su traje. Ya lo vamos viendo ahí el auto. El auto ya está cerca, ya se está parqueando. Puede entrar justamente lo que es el canal. Ahí lo vemos. ¿A Ken? ¿A Ken? ¿Para qué en vivo? A ver, a ver, lo vamos a molestar. ¿Cómo estás Ken? Súper, muriendo de frío. ¿Por qué abrimos la ventana si es un descapotable? No puedo decir, impresionante realmente, impresionante cómo ha quedado. Oficialmente lo vamos a decir. Daniel Ardiles es el Ken Boliviano, señores. ¿Qué es el Ken ahí lo vemos? El lector fin, pantalón, todo listo Ken. ¿Qué tal quedó? Todo bien. No, espectacular. Elea es un genio. A ver, ya, vamos a dar el paso al descapotable. Tremendo descapotable. Ustedes imagínense con lo que están llegando acá al canal. Ken junto a Leo, que lo está trayendo. En unos minutos más nosotros ya lo vamos a ver. Para que, chicos, atención, porque en unos minutos más ellos se van al ascensor y ya van a estar en el estudio para que ustedes puedan ver al detalle cómo ha quedado Ken. Nos estaban diciendo que ha tenido toda una transformación. Este fue el estilista, consiguió ropa. Así es que, bueno, nosotros ya estamos a minutos nada más de verlo. Y, bueno, ahí ya va a salir justamente el descapotable. Vamos a ver la facha. Leo le va a abrir la puerta. Estambelán. Estambelán. ¿Cuántas no quisieran que Leo les abra así la puerta? Exactamente. A ver, Leo. ¿Costó traer a Ken Leo o no? Mira, ha sido... Seguramente te saltaron las chicas. Lo hemos tenido que convencer a Daniel. Pero acá está el resultado final. Impresionante. Es oficialmente el Ken Boliviano. Impresionante. Van a ver la comparación con Ryan Gosling en este momento. Van a ver la comparación con Ryan Gosling. Impresionante. Miren, Pamela, Leila, Denise. Enseguida vamos a subir con el Ken Boliviano al set. Impresionante. ¿Cómo te sentís en este momento? Me siento súper extraño. Objetivo cumplido. Eres un genio. Eres un genio. Pero me siento súper, súper raro, la verdad. Y aparte que este chaleco me está rozando un poco el pecho. No, bueno. A ten lo dejamos. Vamos a subirnos en el ascensor. Te doy, Fernando. Claro que sí. Vamos, vamos a enseñar algunos minutos más ya van a estar en el estudio. Leo y Ken. Muy bien. ¿Y quién será? ¿Quién será? Ahí los dejamos. Los esperamos. Esperamos, Daniel. Esperamos. Y para el que le dijo ayer, Daniel Quenta, Ardiles, muérdete la lengua. Ese es verdadero Ken Boliviano. ¿Ustedes lo proponieron? ¿Y Ken cumplió, Nuestra Señora? Es anatómicamente correcto, damas y caballeros. Señores. Tiene todo y más. Oye, yo me siento feliz porque lo máximo que yo no tenía de muñeco eran estos soldaditos. Ajá. Que ha sido heredado por mi tío, que mi tío me ha dado. ¿Nunca se ha encontrado un Ken, de verdad? No. Oye, ¿y cómo lo han transformado? Tenemos que lo han transformado a Ken, tenemos las imágenes exclusivas y también nos pueden seguirle. ¿A quién vivo? ¿Quién es el estilista? Oye, ¿quién más el estilista? O no lo crean. No quiso que la maquilladora lo haga, no quiso que nadie ponga un dedo sobre nuestro querido Ken. Pero él hizo el trabajo. Leonel Ardiles no solo es director de cine, es maquillista, es productor, es conductor, Yo quiero invitar a toda la gente A que entre a nuestras redes sociales Porque estamos en Facebook Aquí en vivo Y pueden ver las imágenes De toda esta transformación Tenemos todo el espectáculo grabado Así que por favor Estén listos para ver esto Y síganos en las redes sociales Creo que ya llegaron Música Preparen la música Preparen la música por favor Para que hagas su ingreso ¡Fantastic, es fantástico, es impresionante! ¡Qué bárbaro! ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¿Puedo decir algo? Sí Mis respetos Me alegra que te hayas animado O sea, se te ve tan bien Gracias Oye, de verdad Perdón, pero a él sí que le queda increíble ese platino Le queda impresionante Gracias Le queda muy bien Y el volumen también Sin besarlo en los ejercicios Vale, vale, pausa Pausa, pausa Espere Mira, papacito dice la gente ¡Papacito! Mira, 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 mira A eso ¡Pero no! ¡Yelly! ¡Oh! Daniel, para, para Me siento cosificado Quiero decir algo Sí, señor No, no va a ser el Ken Boliviano oficial Hasta que no pase la prueba Del six-pack de Ryan Gosling ¡Qué mierda! Si la producción tiene una foto de Ryan Gosling Por favor, después que la busque la producción Porque la canción es perfecto Porque tiene que ser Tiene que pasar la prueba del six-pack Atención ¿Cuál tenemos la fotografía? Además de aquí Está mi Facebook Ahí están los mensajes No puedes Nada así Nada es No puedes defraudar a las señoras Que ven este programa Todas están buscando un nuevo lugar Para lavar la ropa Esperemos que sea No, a ver No tengo ese six-pack, digamos Pero Lo tiene, por favor Me ha animado Música de Pam 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 Mira esto Es un pafucho Es su cara estallada Por los pies O sea, ¿qué ves? ¡Dime! Ahora sí, Daniel Vamos, Daniel Ahí está La prueba de Ryan Gosling Llegó el momento Atención Bueno, bueno ¿Sabe qué es lo que pasa? Tampoco es mucho río Porque si en la foto salía así Exacto Ahí va Daniel Dale, dale Con todo A ver Dale, dale Ahí está ¡Oh! ¡Impresionante! ¿Eso es verdad? Escuchame Qué inca, ni qué inca Que aprenda Aprende inca Boito De verdad Ahí está Mirá O sea, tengo un inca aquí A ver, a ver, a ver A ver con bailadita No, no Pasarela, pasarela 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 Así nomás Perdí Son tres cuartas días Me han dicho Vas a hacer que muestres Y Six Pagas Ya ha mostrado Ya lo hizo Una pasarelita Una pasarelita Con muchísimo gusto La verdad es que Me ha divertido muchísimo Gracias a toda la gente Que ha apoyado este chascarrillo Porque es lo que hemos armado Quiero agradecer a Leo Que es un dedicado Realmente, qué hombre Para dedicarse A todo lo que hace A todo lo que hace Su proyecto Pero es totalmente Metido al cielo Ahí está, mirá Pero está abierto Mira eso Bueno, para mostrar La foto completa Porque está Ahí está, mirá Lo hemos logrado Te digo Lo hemos logrado Yo soy la versión De... Es igual A ver, a ver A ver, a ver Ponete la pose Ponete la pose Abre, sacá Abre y ponete la pose Esta vez más Apóyate en algo Yo voy a hacer su muro Dale, apóyate en algo Ahí está Mirá Es impresionante Mirá Qué bárbaro Qué bárbaro Bárbaro Muy bien Oye, Leo Sí Que se repita Que se repita Vamos Les puedo contar Una intimidad No, no No, no No, no ¿Cuál? Yo llego al camarín Y digo Por favor, pasame las sombras Pasame esto Pasame, lo voy a maquillar Y yo No saben Ahí uno demuestra En ese momento todos No, como vos Estúpido No sé qué De ese tema de errores Que ni se paró Y dijo Salir acá a gaucho En una cosa Te interesó Todo tipo Mirá Y ahí estaba Mirá Lo he transformado A Daniel Que hay que decir ¿No? Le queda muy bien El cabello así Daniel ¿Por qué no te lo dejas así? Me dicen taxi argentino ¿Por qué? ¿Por qué? No, no puedo decirlo ¿Por qué? ¿Por qué ha habido? No voy a preguntar ¿Por qué? No voy a preguntar No, no voy a confiar de ti Amarillo Amarillo y negro Muy buen trabajo Amarillo arriba Y negro abajo Pero Daniel no Bueno Si él quiere decir Que tiene como negro Allá abajo Es un problema No, no ¿Qué? No Ha dicho que Ha dicho su guita Taxa argentino Taxa argentino Ahora Hay que decir una cosa No es que Leo innatamente Sabe de estas cosas Teatro Teatro ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ha estudiado Ha estudiado también En la Universidad San Marino Oye, no Escúcheme Economía Ha vendido SOAT conmigo Unos 12 años A Cuba A ver, escúcheme Para el que es boliviano Le falta algo que sea boliviano La escarapela Muy bien Cuidado a los pezones Cuidado a ver ¿Me duele? ¿Me duele? No es de verdad Por si acaso Lo vas a desinflar Ahí va, perfecto ¡Au! ¡Ahí va! Ahora sí que preparen Por favor La canción de Barbie Porque lo vamos a dejar Para que haga su pasarela Y con eso se despide Pues a cambiar Y va a volver a cambiar Sí, porque Una cosa de cajita Así como que Claro, exacto Como el pensito Eso Teniche, ¿me puedes enseñar, por favor? Manitos Ahora sí, manitos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora me siento A ver, manda decito Eso, amigo Ahora me siento ¡Eso! Besitos Besitos Ok Ahora sí A ver, ven de nicho Ven de nicho Haremos eso Aprovechen de sacar Sus capturas para memes Besitos 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 Sí, parpadear Muy bien Ahora sí Lo dejamos a hacer a Daniel Se vaya a cambiarse, Daniel Una pasarela Una pasarela Una pasarela final Una pasarela final Ya Buena cosita Una pasarela final Vamos, Daniel Eso Eso, Daniel Vamos Para irme ya Vamos Ahí va ¡Es impresionante! Vamos todavía Vamos todavía Vamos todavía Chao, Daniel Listo, se fue Un genio Un tap A ver, permítate Por favor